Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Reciban otra vez un cordial saludo de su amigo y servidor El Tipo. En esta ocasión estamos nuevamente conociendo lugares y hoy vinimos aquí a Tlixco, ubicado en el estado de Puebla, en donde hacen una villa iluminada muy padre, muy chida, muy perrona. ¡Gracias! ¡Gracias! No estoy solo hoy, me acompaña nada más y nada menos que mis grandes amigos como siempre, nuestro amigo Héctor, ¿qué vamos a hacer hoy hermano? Pues hoy vamos a recorrer la villa iluminada, yo también es la primera vez que vengo, pero este, se ve muy padre, hay muchísima gente, o sea realmente sí es un atractivo a nivel nacional, de hecho para encontrar lugar nos costó muchísimo trabajo para el coche, entonces pues vamos a ver, vamos a esperar, yo creo que va a ser un video muy padre. De hecho tuvimos que dar algunas vueltas para encontrar el estacionamiento, así es, y de hecho también hasta donde los dejamos tuvimos que caminar unas calles para acá, para el centro. Si van a venir vénganse con tiempo, con mucha paciencia, porque ahorita van a ver que hay muchísima gente. Y claro que sí, también tenemos a nuestro gran amigo, el famosísimo licenciado, quien hoy también va a estar pues flogueando con nosotros, como siempre con el carisma que tiene, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Esparrama talento. ¿Qué vamos a hacer licenciado? Pues ahorita vamos principalmente a probar una chela o algo, algún trago. Este crack siempre pregunta por sus chelas, ¿verdad? Vamos a darle ahí, primero y de ahí partimos creo yo. Este video no se iba a tratar de micheladas, pero yo creo que sí vamos a enfocarnos en eso. ¿Qué tan buenas son las micheladas en la villa iluminada de Artelixco? ¡Gracias! Esto es bueno. ¿Sí? ¿Cómo te pareció esta michelada, hermano? Está buena, como todas las micheladas, pero después de haber probado las de Lupillo en Tepito. Esas son las eficientes. Son muy famosas. ¿Sí, verdad? A ver, está buena. Vamos a dar entonces el tour, mientras mis amigos se van tomando una michelada. Miren, ahí está el licenciado, como siempre, y gratis. ¡Gracias! 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 Música Nos arrancamos con este tour, vamos a ir explorando cada cosa Vamos caminando sobre esta avenida y los adornos que podemos ver pues son algunas flores Por ejemplo de ese lado hay algunos helados Hay pues papas, hay chelas, hay recuerditos por allá, hay estacionamiento, hay baño Miren aquí Música 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 Estamos por ir a 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 algún lugar de los que nos dicen aquí Por ejemplo ahí dice templo de la soledad, escalera ancha, plazuela de Fray Toribio de Benavente Y templo de Santa María de Asunción, entonces vamos a checar a que lugar vamos a ir Música 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 Estamos por ingresar al mercadito navideño, como lo pueden ver ahí dice en esa placa Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!